Cumplimos 30 años trabajando por la niñez en América Latina. Tres décadas de aprendizajes y crecimiento. Tres décadas de vínculos fortalecidos y sonrisas genuinas. Hacía poco había fallecido mi padre y entonces para honrar a todos los fundadores y recuperar un poco ese legado, se decidió hacer la fundación. La educación debía estar vinculada y que ese fuera nuestro eje. Para que a través de ella las oportunidades lleguen a todos los chicos y esto es lo que la fundación ha tratado de llevar durante estos 30 años. Hoy miramos hacia adelante y reafirmamos nuestro propósito como actores comprometidos con el desarrollo integral de las infancias. Creemos que el tiempo de la niñez se conjuga siempre en presente y que la educación es la llave que abre cientos de posibilidades. Por eso, acompañamos iniciativas transformadoras y apoyamos a quienes las hacen posible desde cada comunidad. Escuela, patio, plaza. Yo creo que hoy en día arrancar al niño una sonrisa feliz es muy interesante. Y conocimiento es algo que él fica introjetando en la persona. El aprendizaje diario de enriquecer y querer a la comunidad, esto se cuida. ¿Y qué es lo que más te gusta? Venir siempre. Me gusta venir, me gusta jugar con la madera y con los autos. Y si el niño aprende disfrutando, con mucho más razón todavía. A mí me hace sentir bien como maestra. A lo largo del tiempo uno puede descubrir como esa semilla que aún sigue dando efecto. Construimos juntos aquella realidad que las niñas y niños merecen. Para que crezcan en entornos saludables. Para que la cultura, el deporte y el juego sean parte de su día a día. Para que tengan una infancia con muchas aventuras y aprendizajes. Y voy viendo que cada vez para tener una igualdad de oportunidades la herramienta educativa es clave. Estamos convencidos que uniendo fuerzas y multiplicando voluntades podemos lograr que todas las personas tengan un comienzo de vida más justo y equitativo. Esto es algo más que un desafío como de todos, de poder transformar eso. Sabemos que con nuestro trabajo podemos ayudar a que todos vivamos mejor. En Fundación Arcor trabajamos por un presente con igualdad de oportunidades. Renovamos nuestro compromiso y vamos por más. ¡Gracias!